¿Qué es la Sostenibilidad de la Sostenibilidad? Como fuimos testigos, Alejandro, en ese comienzo se hablaba de la Semana de la Sostenibilidad, pero vemos que este proceso ha trascendido muchísimo, ha permeado miles de organizaciones a lo largo de Euroamérica y hoy en día va mucho más allá de unas simples semanas. Contemos eso. Bueno, el ciclo 7 se ha constituido más que una semana en una comunidad de 22 países que se alinea durante 7 días en el año para vivir intensamente la sostenibilidad. Siete días que nos enseñan cuatro pilares. Generar conciencia, un fuerte llamado a la acción, poner como ejemplo a todas las personas y organizaciones que están haciendo bien las cosas hacia el desarrollo sostenible. Y cuarto, inspirar a más personas que como Martina, que cuando la llevamos a liberar una tortuguita en el Magdalena Medio, hoy ya es una líder ambiental en su colegio, hoy le enseña a sus padres cómo reciclar en su hogar. Son esas historias las que queremos que resulten después de una semana por la sostenibilidad. Alejandro, y además ustedes han venido fortaleciendo el concepto de sostenibilidad colaborativa. De hecho, en la reciente cumbre de Civecom en Miami hablaron del tema. ¿De qué se trata el concepto? Así es, Juan. En este momento hablamos de una economía colaborativa en el mundo. Hay aplicaciones como Airbnb, donde cada uno aporta un lugar para quedarse a dormir, para pasar una noche en una ciudad. Hablamos, por ejemplo, de Uber, donde cada persona aporta su vehículo para colaborar en el tema de transporte. Como lo mencionamos en Civecom, en la cumbre iberoamericana de comunicación estratégica, que presentamos el caso de ciclo 7, pusimos el tema sobre la mesa de la importancia de la sostenibilidad colaborativa. Si debemos construir entre todos una agenda al 2030, la única manera en la que podamos lograrlo será porque yo puedo aportar tiempo, porque puedo aportar energía, porque puedo aportar recursos económicos, donde cada uno aporta lo que puede para lograr realmente una sostenibilidad colaborativa. Ese es el concepto. Alejandro, en la versión 2017, ¿qué va a ser lo más destacado? Juan, para el 2017 tenemos una cantidad de innovaciones de lo que hemos venido construyendo. A partir de las experiencias anteriores vamos a tener el día 1 de biodiversidad. Más de 180 organizaciones estarán programando liberaciones, siembras, limpieza de cauce en los 22 países. Vamos a tener no solamente una caravana de movilidad sostenible, pero vamos a tener 8. Vamos a tener 4 en Colombia y vamos a tener además en Ciudad de México, en Lima, en Costa Rica y en Quito. El día 3 vamos a salir a las ciudades a recorrer objetivos de desarrollo sostenible. Con esto buscamos que lo que hemos visto ya en los cuadritos de color y lo podamos evidenciar en campo. Aquí tendremos personas que han venido trabajando en este tema en los diferentes países y que nos van a llevar a visitar en un bus, en un móvil. Van a hacer foros móviles para salirnos de los auditorios y recorrer los mejores auditorios y los mejores escenarios que son nuestras ciudades en Iberoamérica. El día 4 haremos la premiación de un concurso en el que estamos trabajando para que las personas hagan el hashtag ciclo 7 con materiales reciclables o reutilizables. Tendremos este año en el día de las organizaciones, que es el día quinto, vamos a tener a la firma número 1 en Latinoamérica, según los expertos consultados por Glovescan y Sustainability, que es el señor Pedro González. Pedro González es el presidente de Natura y Natura se ha destacado por haber creado una cultura de sostenibilidad. Lo vamos a tener en Expo Sostenibilidad, también vamos a tener personas de Crepes & Waffles, vamos a tener al presidente de ISA, vamos a tener a Conasfaltos y vamos a estar muy concentrados, mostrando buenas prácticas sobre cómo avanzar en una organización a que sea más sensible a los temas sociales y ambientales. El día 6 estaremos concentrados en los estilos de vida saludable, porque la sostenibilidad arranca primero por la persona, tendremos una gran zumbatón. En Medellín será en el Centro Comercial Premium Plaza y en otras ciudades tenemos también otras organizaciones y entrenadores que se han sumado a la actividad. Y el viernes, el día 7 de Ciclo 7, tendremos el Festival Ciclo 7 más B en alianza con el Sistema B, porque este será el día para celebrar también el Día de las Empresas B y de la Comunidad B en Colombia. Este día contaremos con el Grupo Providencia, será en el Parque de los Deseos, nos apoya la Fundación EPM. Y es muy importante contar que cada año tenemos el respaldo de diferentes organizaciones. Este año contamos con la importante presencia de ISA, de CONFAMA, del Grupo Familia, del Grupo Sura, entre otras organizaciones que nos ayudan a que esta semana sea una realidad. Alejandro, es muy gratificante ver cómo cada vez más organizaciones, entidades, inclusive ciudades, se unen, como el caso de Alcaldía de Quito, en donde el mismo alcalde se apersonó del tema. Bueno, Juan, es muy importante, después de haber convocado a 22 países a Ciclo 7, que hoy contemos con la presencia tan importante de una ciudad capital de Iberoamérica como Quito, donde directamente desde la Alcaldía se vienen liderando esfuerzos para invitar a las diferentes agencias de gobierno, secretarías. Hay una programación completamente rica en actividades, en experiencias y será también la manera de mostrar con el ejemplo cómo alcaldes, que también los tenemos locales, como la Alcaldía de Envigao, la Alcaldía de Sabaneta, la Alcaldía de Medellín, que también han asumido este reto de vincular a sus equipos de trabajo a una semana, como es la Semana por la Sostenibilidad y seguir avanzando en los objetivos de desarrollo sostenible. Alejandro, y también se han unido, digamos, personajes muy influyentes en el mundo, como el mismo caso de Carlos Vives, que en su restaurante creó un plato Ciclo 7. ¿Cómo es eso? Mira, Juan, estamos invitando a los restaurantes de Iberoamérica para que diseñen un plato Ciclo 7, un plato con productos locales, con ingredientes lo más saludables posibles, usando menos productos, menos residuos, menos empaques, generando menos contaminación. Entonces, Carlos Vives asumió este reto desde Gaira, en Bogotá, desde su café, ya tenemos listo el plato Ciclo 7, con el cual esperamos que otros sigan el ejemplo para tener estilos de vida más saludables a partir de los restaurantes que tienen un rol tan importante en los temas de desarrollo. Y hay otra noticia bien interesante y es cómo la tecnología sirve para esa creación de conciencia y ya existe la aplicación, la APP Ciclo 7. Pues mira, es muy importante poder aprovechar la tecnología como lo hablábamos ahora. Hablamos de sostenibilidad colaborativa y para poder construir sobre ese esfuerzo que cada uno puede aportar, ese voluntariado, esa energía, ese recurso, esa suma de toda esa cantidad de energía, la estamos compilando en una APP, que es la APP Ciclo 7, que se puede descargar desde la plataforma para Android, para Apple, donde podemos estar todos como personas interactuando, compartiendo ideas, opinando sobre los diferentes acontecimientos que vamos a tener en el marco de Ciclo 7. Entonces, los invito muy especialmente para que descarguen la APP y se conviertan también en personas que le apuntan al desarrollo sostenible y a la semana por la sostenibilidad. Alejandro, la invitación final para que esta iniciativa no sea solamente una semana por la sostenibilidad en las organizaciones, en las empresas, en las entidades, ciudades o países, sino que vamos mucho más allá. Así es, Juan, la forma más importante, 3, 2, 1, Juan, la forma más importante que nos mantengamos alineados todos con Ciclo 7 es que podamos participar a través de la página también, ciclo7.com, están todas las organizaciones y la agenda de cada país para que todos nos podamos vincular como voluntarios, vincularnos como organizaciones y recordar que Ciclo 7 no es solamente una semana por la sostenibilidad. Ciclo 7 ha trascendido a ser una comunidad de 22 países que, claro, durante una semana estamos todos intercambiando experiencias, intercambiando buenas prácticas, pero que seguiremos trabajando hombro a hombro todo el año para que la agenda 2030 que nos hemos trazado de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sea una realidad y lo haremos a través de la sostenibilidad colaborativa que logramos a través de Ciclo 7. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.